Heredera del sincretismo entre la religión católica y Yoruba, se reconoce a esta imagen reverenciada cada 4 de diciembre en Palmira, amén, de principios o creencias. Por más de un siglo se le ha ofrecido aquí continuamente tributo a Santa Bárbara. La raíz de Palmira es la religión y dentro de la cultura una de las cosas que más ha avanzado ha sido la religión. Nos encanta pasar así ese día aquí. Para mí lo máximo, nací lo que es tu criado. La sociedad religiosa que lleva su nombre en el territorio organiza la procesión y convoca para recorrer las calles, cantar y bailar, como lo hicieran siglos atrás los africanos que en estas tierras legaron sus tradiciones. Una canción para changó. ¿Y qué dice? Es huevo. Cánzala. Cococo. Cococo. Danzas y dialectos de la religión Yoruba enriquecen el patrimonio intangible de la nación y convierten el rito en un relevante evento sociocultural. El presidente de la Sociedad de Santa Bárbara indica los pasos del culto a la deidad orilla más estimada en la localidad. Granos de arroz se traducen en pedidos de salud y prosperidad para todo el pueblo de Cuba. Cada cargador de la Virgen van bailando a Santa Bárbara lo mismo que van bailando a la Virgen de la Caridad y a la Virgen de Regla. Y así va a todos los templos de esta localidad de Palminar. Cultura e identidad coinciden en esta procesión que cada diciembre reúne a cientos de cubanos en Palmira, mecas de las tradiciones yorubas en el país. Diferentes generaciones coinciden. Se resguarda así la huella de nuestros antepasados. Por vez primera esta pequeña llega a la celebración. Al crecer definirá sus creencias, pero seguramente recordará las raíces de su pueblo. Perdurará así esta tradición que define a los palmireños y al sello afro de nuestra historia y cultura. Marley de Muñoz, Notisur.